¡Suscríbete al canal! Yo le llamo Julio, tío Javier 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 Javier, tío Literal Tendría que haber invadido, tío Era free Bueno Madre mía, el va a que cogiera este Lo que está tardando, cabrón Pues ya ha invadido siete veces ya, cabrón Aquí sí que me suscribo, eh El Maxi, Julio Muchas gracias por el tier 1, Maxi Y yo, Maxi No creo, no No creo, no A chupar la Julio Suprema, tío No creo, no, Maxi Joder, que de fun se estará pasando en Plonida lo mismo, eh A ver, no estás aquí también, eh Contra la ballena esta de los cajones, tío Es que se slow todo el rato, eh ¿Qué coñas es, tío? F***, Durak Empieza bien, Durak Nada, sí, sí Y va a acabar bien también, eh, creo Bueno saberlo Aquí me regalaron Me acabo positivo, eh Pensaba, Maxi Pensaba Pero bueno, menos una sub, ¿no? Y menos un piubre porque te das mano No, pero, no te vas Oh, sí Me lo estoy pensando, eh Maxi, yo te acojo No te preocupes, eh Yo te acojo, tío Podríamos invadir, en verdad Sí, sí, sí O sea, que Durak le estaba dando fuerte y flojo al cama, eh Ojo, va a robar Oh, no ha robado una mierda Ah, coño, que no había salido todavía Casi roba Durak No pasa nada, loquete Puta madre La próxima Tío, salte a un more, bro Diez physical power No, mi Bluestone Hostia, una cosa Cómo le quito la cosa esta al Jormuz No puedo, ¿no? Me cago Qué bueno eres, Flawney, tío Mi support, ¿qué está haciendo, tío? No entiendo, tío Te lo juro Ok, tío Guajadísimo, tío ¿Cuánto vale eso? Puedes haberlo defendido 28, eh Puedo, 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 por lo que sea Voy a irte a poner una partida complicada, sí Pero, a ver World CS Totem Uff Pug Totems, tío Es la primera kill que veo dura Que en dos partidas, eh Divina el primero Bastante alfa Ok, sacados Uy, uy, uy Un extra pair of eyes, eh Hay que hacerse todos los Totems Dijeron en SPL, Totem, Totem, Totem Y este el segundo va a estar más complicado, la verdad Salud de TCO de la nueva oficial Un poquito de TCO, de bugs y tal El fucking Durak, tío El fucking Durak, tío Ah, que ojo Vale En medio cuando rotes va a haber boquete Por lo que sea Me interesa No, no, no No, no, no No, no No, no Lo verdad es que es que Son puta pre-made, tío Están tres en pre-made, tío Una puta llamada, tío Y se la pela, tío Y yo tengo asalte a un more, tío ¡Vamos! Bueno, este pago Me cago en los muertos El único Se temo Igual es que no sabes sacarle todo el potencial a Durak, eh Tiene que estar Donde tiene que estar, eh O sea, está donde tiene que estar Llega el momento exacto Durak No, no, si perdí contra mí todas Buenas a Bulls Para mí Will Meta Cole, Devos Exe, o Dominance Demon Blade King 6 y Deathbringer Un Hormone con la skin de gatito No, es que están en pre-made Están en llamada Yo lo distraigo y tú le invades el blue ¿Ok? Y el... Y el astián es que me tiene hasta luego So, venga, tío So, ¿se lo has robado? Dime que sí Gracias Si saltó en more es lo peor, eh Del deporte, tío Si lo perdí 2024 100% Ay, cago mi more, tío Mira, es que hasta Durak, tío Pobre Durak, tío Get me out, tío Literalmente Durak, hermano Que guay Qué guay, tío No puedo Qué guay, qué guay Tío, se ha puesto Durak Haces una alfía En vez de venir, en plan Tío, deja de cohesionar a Durak, tío Es que no le das No le das tiempo de reacción Ni nada, ¿sabes? Acabo de tirar el salto a la nubre En mi tierra uno, tío Y si literalmente Se la pela es estar en una alfía, tío Mira el que pri, tío En medio Ay Cositas, tío No tengo enemigos Es que me han invadido otra vez, tío Madre de Dios Gratis me arreglíse Voy a poner un ward, tío Porque si no Joder Ni que pri va a nivel 6 What the fuck Mira al lado Es que Durak sabe donde tiene que estar Bueno, Durak Aquí te has cometido un poquito Pero no pasa nada Yo te hago pill Yo te hago pill Yo te hago pill No, Durak Pensaba que te iba, tío Lo siento No, no, no Cuidado, Durak Come el blink Cuidado Yo me mato por ti, Durak Yo me mato por ti No te preocupes Mataba a este Mataba a este Durak Sí No, Durak No Sí, Durak Sí Sí Es tuyo Tuyo Loquete Mi puta casa El Toti, tío El Toti va a nivel 10 Tuyo, tuyo Hay que saber sacar lo mejor De los junglas Toti, bicho Es que no te alteras, tío Ni ponerte al aire Loquete Tienes un poco de licor que va hablando de MS y es medio raro ¿Quién es? Yo te imaginas, soy yo Soy yo Salsa Lager Salsa Lager, suena Durete mi pana El Durak Yo ya piándome el verde, tío Porque el morado Tío Ahí vamos algo así Pero ¿Quién carajo es ese? Está preguntando si hace de sí Me parece un puto odd De la manera que te habla Y si a este Eh 191 y el fiestión Me habló ayer Y pensaba que me estaba ligando ¿Pero qué se estaba haciendo? ¿Pasar por una, tío? ¿O qué? ¿O es un nota? Tiene pinta de tener vergones Hostia, primer morado Minuto, minuto 12 Y me la pela, eh Vamos Pues había algo malo con lag ayer Sí, está baneado Había también algo en Bulbys Para reportar a la gente De los hackers estos ¿Qué tiene que ver la Bulbys? Ah, no, no Pero que pusieron como algo Para banearles y tal, tío Porque yo por eso No tengo con quien contactar O sea, que mando un ticket Si no lo van ni a ver Y los de Bulbys Pusieron algo para los hackers, tío Un link o algo así Me habían dicho No le gano, tío Pensaba que le ganaba La verdad Pensaba necesaria ir loco Muy carlitos Bueno, yo voy bastante mal Esta partida, la verdad Es que mi support Va 10 niveles por abajo ¿Y nada más? Sí, la verdad Es que me condiciona bastante, tío El que mi support Sea Salter More Este tío es malo, eh Está aquí su novia Aquí su novia chupando en la pinga Es un Jormung Yo pensaba que le hacía más daño, tío Ya te vivías, tienes, de verdad Te vivías Bueno, saber que el Durak es español O Durak, tú y yo, eh, lo que te ¡Hostias, cabrón! ¡Yo! Ah, bueno Puchamos el Wift de medio, tío Madre mía ¡Madre mía! ¡Básale un día a este, Durak, ven! Madre mía, tío Bien, 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 bien ¿Y Durak, estás viendo, tío? ¡Yo, Durak! ¡Ya, ya, ya! ¡Estos muertos! ¡Ya, ya, ya, ya! Muchas gracias, Charlie, tío Por el comentario ¿Sí o no, Durak? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dime que sí, papá ¡No, Durak, ¿qué está pasando? ¡No, Durak, ¿qué está pasando? No, Durak, tío ¿Qué ha pasado, cabrón? ¿Qué ha pasado? Te has vomitado, tío No Esa es culpa mía Por no estar ahí al lado, tío Es que le doy un voto de confianza Y me lo pagas así, Durak No, hombre, tío No, hombre, no, tío Pero Durak no es español, ¿no? Yo creo que sí, tío Me estaba tonteando ahí en el look Ah, Durak, tío Tenían la oportunidad de tu vida, cabrón Yo voy a denegar el anul fue rotar, eh Es que va muy por encima, tío Cuatro personas en la duva ¿Quieres que te cambie la línea, piche? No, no, estoy bien No, ya, pero es que yo no soy bien Me quiero ir aquí, tal No, no, es que ahora justo que le voy a denegar, tío Te perdono El problema es que se van a hacer la gol Nada, no, no Es que tengo a cuatro en la duva, tío Y de hecho, o sea, es que da uno de vida Yo tres ni de por debajo ya, pero XD ¿Quién es Frank, Charlie? Porque Warchi y Julio sí, pero Frank Este tío es muy bueno Me cago en los muertos, tío Están en la gol, tío Es que salte on more Hello, hello, tío Yo, gracias por el Prime Vecta, tío ¿Habéis enseñado bíceps? Ahora te lo enseño, tío Que un Forge, la verdad Morir por eso Pero, broma F7, tío Es que no puedo flexionar el bíceps Literal ¿Por qué no? No puedo Porque he hecho brazo Y no me da más O sea, no puedo más No, sí Tío, tú estás fuerte, cabrón Estoy muy fuerte, cabrón Esto es porque me meto testosterona, tío No sé, pero todo mi equipo se está muriendo Me quiero ir de aquí, tío De esta línea, tío Pues a medio, tío Con carritos, tío Tengo que tomar esto Es que salte on more Es que cuando lo veas Ya verás, vas a flipar ¿Quién es? Ah, el Super Sí, sí Bueno, a ver, pues no me molesta tanto Tan difícil no sea jugar Bueno El Kebri, el Coma Bof Qué miedo me dio ese El Coma te está gachando, tío No se está ganando el Fire, ¿no? Espero que no, eh Nada, nada Es fake Es fake data Es fake data Vale Bien, Durak, tío Te voy a pasar la factura del gas, tío Por ir a Julio y no a mí, tío Un puto gancho Picha, me ha puesto por encima ¿Sabes quién es el bueno, tío? Que le saca el potencial Ahí son las cosas, tío Pues yo le voy a pasar aquí la factura hasta Carlitos, tío Me chupa la polla, tío Bueno, necesito este Bluestone Si llevas el Bluestone Te dan la partida yo solo, tío ¿Qué opinas? ¿Crees? No, porque hay un Oh, fuck Se está haciendo críticos del tiro A ver, a la Nur te lo farmeas, eh, yo creo No me gusta tir O sea, me gusta tir contra la Nur, pero Y yo, este tío es muy bueno No falle una habilidad Qué bien, tío ¿Dónde vas a saltar? Perfecto Ahora te puedo chasear Que un poco esté lío Mira a este tío, mira a este tío Yo me hace gracia esto, tío Ulti de cama Te he quitado un posible diver Muchas gracias al Mark Por esa subregalada, tío Al Cubán, tío Qué bueno es el Vulcán Qué bueno es el Vulcán Qué bueno es el Vulcán Te va a ir el Anure Estoy yendo yo también Me está preocupando mi Kepri Nah, está de puta madre el Kepri Ah, es bueno, es bueno, es bueno Uy, 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 uy Be careful, be careful Que está la Nur, cabrón Que está la Nur Si lo dije No, ya, si se lo digo es inútil Carlitos, no Yo tiro media Estoy roto ¡Sí, Durak! Tú y yo, loquete All me, all me, all me, all me Kiyos, no se está en el Alfaer, ¿no? No, no, no Hostias Vaya por Dios El Cuban me ha pillado con las manos en la masa Y estoy su TED-OF en el chat XPP Habrá que usar el helicóptero para salir de esta arroba ¿Pensabas que lo seguiría, Julio? XPP te la creíste Me ha asustado, a morir Kiyo, te has pasado los últimos 5 minutos farmeando tú solo, Toti Digo yo que ganaremos este game, ¿no? Yo farmeando, dices Sí Sí, claro Si voy 50 niveles por abajo Mi primer morado es al minuto 12 de Julio Pichar Pero que está al nivel 19 Subes al 20 Ya tienes starter, ¿no? Ahora... No, no Que voy a tener starter si no tengo ni para comer, tío Pichar ¿No te guardas el dinero para el starter? No Es un beta, ¿no? Literal Se ha muerto Durak en la duo, ¿eh? No, Durak Es que, tío Es que salte a un mor, tío Me está jodiendo Nah, una polla, bro ¿Pero qué me está pasando? Chale por esas 5 supergaradas, Brian, tío Vamos Tú, tú, tú Me ha regalado 10, cabrón Me ha regalado 10, cabrón Hostias, hijo Por favor, por favor No, no, no Si te mueres aquí te remuerto, te remuerto Si te mueres te remuerto Le queda el 4, cuajao Eh, ha tirado bicho el cama, ¿eh? ¿Tienes un 1? Sí, sí, una polla No, 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 no Joder, ese tío es muy bueno, tío Yo me da el piro, eh A chuparla, tío Muchas gracias, pero esas 5 subs, tío Creo que le llegó la sub a la Nursi El que es bueno, bueno, el que es bueno Estoy detrás, ¿eh? Eh, hostias Pero Que yo que quiero el puto Anur Cuidado, Toti, por favor Vete, vete, vete Yo estoy bien Joder, joder Yo estoy bien, yo estoy bien No, si yo puse el rango, tío La cosa es Durax si se mete aquí Que lo que nos mata La no tiene más que coger a la ulti Claro, pero Sí, ¿no? Sí, sí Yo voy bien farmeado ahora Eh, se no tiene ulti, eh Free kill, free kill, free kill Era free kill, Toti, tío Es que le han enganchado con la ulti Basteta al Jormun, tío Que no le pulea, tío El Durax, tío Lo voy a matar No, hombre, no No le digas, no le digas No, no, tío Que no tengo enemigos Es que es broma Es free, es free, es free Este chaseo, ¿eh? Sí, 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 sí Es free, es free ¿Dónde vamos, tío? Ahí está, ahí está, ahí está No tiene ulti, eh No ha sido Hostias No corro una mierda, eh Toma, 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 toma Era free, te lo he dicho Te lo he dicho, era free Era free, era free Free fire, free fire, ¿eh? A chuparla, eh Allá al océano Tú, que se está temblando Había un nota Free kill, free kill, free kill Toti, por favor Lo matamos, lo matamos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Está muerto Está aquí, está aquí Está Dentras, detrás Hostia, le quito cientos Oh, eh Pa, eh, pa, eh ¿Qué te daño? Claro Fri kill, fri kill, fri kill ¿Lo puedes matar de alguna manera? Te lo maté, ya, vale Cuidado, cuidado Tiene el tiro, sí, tiene el tiro Tira el tiro Me tira blink a mí Este no tiene blink, ¿eh? Me tira, tiráis Me salgo ¿Te vao o no? Sí, sí Me cago Durak, tranquilo, ¿eh? Está tranquilo el Durak, ¿eh? Por ahí estaba tanqueando, ¿eh? Necesito esta para menos rico 1.200 Bof Cachondismo nacional, ¿eh? Pues al final puedes ganar tú la partida, ¿eh? No es broma, ¿eh? No sé ya El Durak está en derecho ¡Eh, que está en el fail! Toti, 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 Toti Estoy yendo, tío Ah, sí, está fugida, cabrón Estoy yendo ¿Estás bien? Sí, sí Pero se van a hacer el fire A ver, van a hacerse el fire, sí Vean a ver si lo he robado un pasico ¡Uf! ¡Uf! O sea, el Durak está en derecha Ha sido un pajote, tío Nada, he tirado último pronto Es que la Nur es el único listo que se pone a pegarle a eso Carlos es lo peor del deporte también Ha tirado Bits el Kama El Kama no, el... El Kulkan Hostia, que uno me ha tirado Dura que ha fallado la ulti, mi mani Me tengo que ir Muero Cuidado ulti No te hagas, no te hagas, no te hagas ¡Oh! Salte por si acaso Joder, Dura, qué malo eres, cabrón Va a tirar el link malo, tío El Fenix jodiendo, no tengo Bits No tengo Bits No tengo Bits ¿Por qué mi Kepi muere con ulti, tío? Hostia, es cabrón Y esta follada monumental, tío No sé, pero haz algo No tengo más ¡Cállate, tío! Eh, ¿por qué se mueren con ulti la era y el Kepi? Tío, le queda F7, esto me pone nervioso, tío Ah, hostia Eso no tiene Bits ni ulti, ¿eh? Dale, que primero Enganchalo por la banda o algo, tío Bien, engancha, engancha Sí, 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 sí Tengo Blink en 10 segundos Sí, 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 sí Sí, sí, sí A un dios, tío Blink en 3 segundos Ah, nada, es... Vale, vale Estoy yendo No le he llegado Ahora tenía Bits Un Forge Es muy bueno, muy bueno Tier 1, tier 2, ¿me hay? Creo presión, creo presión por aquí Pogando un stream desnudo El siguiente, tío Un camaquito que sí Alguien se ha bacheado Uh, el cama está mal, ¿eh? Esa tío fue clave, tío Eh, voy a ver si te llego, tío Te voy a reportar, Saltenmore, tío Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata For sure Sí, sí, hombre Red, 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 red Saltenmore, cabrón ¿Hacemos y esperamos aquí a alguien o algo, tío? No No, porque Spani tiene cuatro pantallas Si Spani tiene cuatro pantallas, tío Va a ser que estamos ahí Durak No me toques los huevos, ¿eh? Que me sigues partiendo la espalda para agarrearte, cabrón Defend on my way Yo me haría la gold 100%, sí Tocará Eh, sin Bits, sin Bits, sin Bits Eh, tío, qué rabios se mueve este nicho, ¿no? Eh, le ha salido lo de la mierda esta Un dano Eh, vale Estoy yendo Bits, 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 bits Yo iría a gold Sí, sí, fío Vamos, fío Tío, como que iba a cámara lenta, ¿qué cojones? Ah, coño, la última del bicho este, tío Claro, la vaca Sí, la vaca esta Puta movidicto Una vez hace el shell, ¿eh? Una vez hace un Jormund, ¿no? No, no, no Nice Anul sin Bits Ok Yo va, que con esto Vale Vale Eh Aquí hay un nota Hay dos, hay dos Voy No tengo ult Eh Por seguro, por seguro, por seguro, por seguro Por seguro Por seguro Yo aquí haré Sí, sí Estoy en Splendid, tío O sea, en Jormund Mira ese Gulcan, papá Mira ese Gulcan Se la voy a girar la cámara Está muerto la vaca también Están muertos, ¿eh? Déjalos por ahí ¡Oh! ¡Qué buena salida! La disca es so good, tío De verdad ¿Cómo que arraste un pequeño solo, tío? Otro rollo, tío Otro rollo Bits de Gulcan Yo me lo quiso, yo me lo como, tío No, no estoy motivado Este game se ha motivado Este es desmotivado, tío No, no, este game se ha motivado Por eso estamos ganando Este game Estás desmotivado, tío ¡Haz de puta! Hazme curarme, cabrones ¡No te veas, no te veas! ¿Puedo pinchar? Yo creo que sí No sé yo Bueno, es que dura que está en izquierda Este tiene ult, tío Yo creo izquierda No, tiramos izquierda Ya está Vamos, tío Tiramos tiros de derecha Sí ¡Mi madre, tío! El Black Ops 3 ¿Dónde ha volteado el Saltimbole? A él mismo, tío Por si acaso Y se ha tirado a Shell A mí nada A mí no me tira ni mierda, eh ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Ya que se lo que quiere ver es muerto, tío ¡Y le da, tío! Un Fortuna y Turn of Events El tonto ha troleado Y con el tonto me refiero a mí Too deep, too deep Ah, está bien Nada, porque se van a hacer final 30 ahora Y ahora me voy a tener que sacar la pinga Para defender, tío ¿Y si hacemos una cosa? No, no voy a ir al finisher Añádenos a la lista de funerales Mi celular, por favor El día de ayer murió Entre terribles circunstancias Una pena Que yo, no te he dicho que no Cuajado Hazme caso Que se puede, tío Que yo soy muy... ¿Pero dónde va Durak? Dale, una otra vez, anda Que dale, que no, que no Que se defiende fácil ¿Seguro? Que sí Toti teniendo revelaciones De 1500 de MMR Es que, eh Dura dos segundos, eh Está mal ese, eh Está mal, está mal, está mal Está mal, está mal Toti, ¿quieres abrir los ojos, tío? Si tiene ulti, ¿no? ¿Cómo está mal? Sí, pero está la full CC Le hace un CC Chain Lo podéis matar a ese Sí, sí, sí Free kill, free kill Bueno, si alguien me ayuda En plan, si Durak No se hace un blue, tío Joder, tío Salt in More con ulti también Yo no sé hasta qué punto Esto es worth, eh Está bien, está Sí, hombre Dos fires por mí El problema es que Salt in More tiene ulti Y el Durak está haciéndose un blue Minuto 31, tío Eh, no No tiene ulti, eh Ulti down Ulti down El este, tío ¿Lo matan? ¿Any routers? ¿Any routers? ¡Fuja! ¡Gon Dios este, tío, chaval! La Virgente Y ganamos, tú Y con el Hanzel, eh Bueno, igual no Va a ser que no Tío, es que salte un Es que solo tira Celsa a sí mismo Y las ultis no sé quién, tío El cabrón de él, tío No, el Kepri no tiene el 4 En el teclado, tío Necesito farnearme Esta poti de defensa, tío Puedo ir a gol, yo Van a ir, van a ir Nada, están con la izquierda, eh El Kulkan y el Y el Jormund, tío Bueno, ¿Está puedo solear o no es que esto lo tanqué? Nada, yo la puedo solear ¿Seguro? Sí Yo el Falson No, no la puedo solear Si está cagando No, ya, ya Nada ¿Estás bien? Mira este Un algo, tío El back este Hay que matar Qué bueno es el puto Jormund Me cago en lo puto, tío Ha tirado ulti el Jormund, por cierto Estoy yendo, eh Ha tirado salto a la Nur Ha tirado el El Kama está low también, tío Ha tirado O sea, yo voy al Jormund, eh Yo voy al Jormund, tío Sí, sí, mata a los Fri La muerte Qué guinzoneo, tío Qué precioso, tío Bien, 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 bien Le he quitado la vaina esta Que no sé cómo se llama El peor incentralista de la vaina ¿El de losion? No El puto timeline Hostia Hostia, el Sintocontimeline ¡Talqueame esto, cabrón! ¡Puerta! Hostia, le ha bloqueado, eh Ha dado un 1, eh Uy, hay un Kama aquí detrás, eh ¡Uh! ¡Turac le ha resteado, cabrón! Vamos al titán Si es que es free win, ya Salta un board, dale ahí Si, el primer es el que me tira, eh No he dado la cuenta, pero Me ha cagado en este indote Sí, sí, lo he visto Sí, sí Literal Literalmente, eh He hecho falta más, tío El Carlitos El Carlitos ha hecho lo que había que hacer El Carlitos ha follado, la verdad Me he confundido con él Me he confundido 40K Mira, Carlitos Le sabía, Carlitos, eh Cuarto, los Luis También no he encontrado Con ella Mi El Carlitos Yo Gracias.